Desciende de la mano del que crea una clásica figura celestial Anunciándole a los pueblos que la guerra la maldad y el odio se terminarán Con tu vara vas cruzando sol y estrellas, con tu puño de justicia reinarás Pues dar vida y sanación es tu bandera, pueblo vamos a vivir en hermandad Maestro Jesús, tú que iluminas los caminos de mi senda Tú que pagaste las penas por nuestras huellas Tan solo vas amor y vida nueva No existe egoísmo en tu corazón gentil Me impregnas de tu esencia y por ti yo soy feliz Me llenas de cariño, de dulzura y mucho amor Me guardas del peligro, oh Jesús Me llenas de cariño, de dulzura y mucho amor Me guardas del peligro, oh Jesús Si tú nunca has encontrado la manera de vivir y compartir felicidad No vaciles en buscar pues la respuesta Clarifazca como el agua te vendrá Como el sol que fertiliza nuestra tierra Su gran manto de energía te guiará Él es luz pura y vivida que no miente Y su premio de justicia es la verdad Maestro Jesús, tú que iluminas los caminos de mi senda Tú que pagaste las penas por nuestras huellas Tan solo vas amor y vida nueva No existe egoísmo en tu corazón gentil Me impregnas de tu esencia y por ti yo soy feliz Me llenas de cariño, de dulzura y mucho amor Me guardas del peligro, oh Jesús Me llenas de cariño, de dulzura y mucho amor Me guardas del peligro, oh Jesús Busca siempre la amistad y el egoísmo No lo incluyas en tu agenda de placer Porque bueno fue aquel que sin medida Perdió todo en el madero por querer Hay que ser puro y sincero en esta vida La humildad es nuestro pase a la verdad No te llenes de arrogancias ni mentiras Que solito en el camino quedarás A eso Jesús Tú que iluminas los caminos de mi senda Tú que pagaste las penas por nuestras huellas Tan solo vas amor y vida nueva No existe egoísmo en tu corazón gentil Me impregnas de tu esencia y por ti yo soy feliz Me llenas de cariño, de dulzura y mucho amor Me guardas del peligro, oh Jesús Me llenas de cariño, de dulzura y mucho amor Me guardas del peligro, oh Jesús Me llenas de cariño, de dulzura y mucho amor Te lleno de odio mi